Esta es la biblioteca Esteban Echeverría que se ubica en la legislatura porteña. El horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 20 horas. Los esperamos para que la conozcan y la disfruten. Buenas tardes. En esta oportunidad elegí un libro que se llama Mujeres en la sociedad argentina, de una autora argentina que se llama Dora Barrancos. Me conmovió mucho porque es un trabajo que tiene atrás una enorme tarea de investigación y que narra la historia de las mujeres en los últimos 500 años, las mujeres argentinas. Me parece que es un libro interesante no solamente por la narración de los hechos, sino también porque es la mirada femenina que contrarresta un poco esta mirada permanentemente masculina que hemos tenido en la historia de todas nuestras protagonistas. Hay una frase que me parece que realmente vale resaltar y sintetiza un poco el espíritu del libro y es cuando la autora habla de que la mujer tenía que salir de ese mandato exclusivo que es el ángel del hogar. Por eso pensaba que a la hora de elegirlo lo importante era que en los próximos 100 o 50 años vamos a saber mucho de las mujeres argentinas. Pero arrancando tan atrás en la historia es muy importante el aporte de mujeres en la sociedad argentina. Gracias. 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 Gracias.